Hoy Atachment te trae. Aparecen nuevamente las extrañas nubes que presentan raras formas, esta vez en Francia. Este extraño fenómeno desata pánico y curiosidad entre los habitantes quienes lo catalogan de augurios, presagios o señales divinas. Este fenómeno meteorológico es conocido como nubes perforadas de alta cúpula o nubes lenticulares y por lo regular ocurren generalmente en zonas montañosas y de forma aislada a otras nubes. Esta semana los habitantes al sureste de Francia fueron testigos de un raro fenómeno meteorológico conocido como nube lenticular. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. Al atardecer del 12 de febrero, en el cielo se formaron varias nubes gigantescas con aspecto ovalado, como si se tratara de platillos voladores sobre la ciudad, informó la prensa local. Este raro fenómeno por lo general ocurre en zonas montañosas y se trata de nubes que se forman en la tropósfera, la capa más baja de la atmósfera. Estas formaciones estáticas se producen bajo tres condiciones, aire húmedo, viento fuerte y montaña. Aunque hay quienes afirman que estas formaciones en el cielo traen consecuencias negativas, malos augurios e incluso el anticipo de catástrofes naturales. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué piensas que tenga como consecuencia la formación de estas extrañas nubes? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.